Diga usted. Voy a interrumpir al globito, pero... Adelante, échale. Lo que nunca... Córtale a la música, productor. Nunca se ha visto en televisión, imagínense esto. Platanito con la tanga de Anel. Adelante, adelante, Anel. Espérame, córtale. No traes. No te matas. A ver, a ver, a ver. A Anel y yo ya lo íbamos a hacer, pero chaval, le valió madre, dice, yo estoy en mi celular. La verdad es que sé que no lo van a hacer. No, claro que lo íbamos a hacer. Ay, chavana. Sigue en tus redes sociales.